Con razón ahora la gente quiere trabajar desde sus casas, pues. Claro. Aquí con mi cuaquercito, vigilo el barrio bien bacán desde la comodidad de mi hogar. Ay, ay, ay. Hace tanto que no tenía un hogar. Y hace tantísimo que no tenía una familia. ¡Huele con Ejue! ¿Unas aguas? ¿Qué pasa? ¿Huele con Ejue? ¿Puedo entrar a mi casa o tengo que pasar por migraciones otra vez? Sí, el Pepe. Es que casi ni te reconozco. Ya, vuelta. ¡Y olé! Claro, pasa, pasa así. Yo te ayudo con la maleta. Así es, así es. Me has dejado perpleo, Pepe. No te esperaba. Bueno, nadie me esperaba, Huelix. ¿Y por qué has venido tan pronto cuando la estabas pasando tan bien con la señorita? Ah, bueno, porque... Porque extrañaba a la familia, eso. Así es, así es. ¡Pepito! ¡Bienvenido a casa! ¡Tonguín, de vuelta el terruño! ¡Bienvenido, bienvenido, cabrón! Al fin un saludo como debe ser, ¿no? No, Pepe, ya te dije. Me agarraste frío. ¡Ay, pero por Dios! ¡Un pequeño stop! ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Qué tal, Luquete? ¿Y mira esos zapatitos? ¡Ven acá! ¡Hermanita! ¿Cómo estás, hermanito? Quiero la alegría personificada, te extrañaba. ¡Ay, maldita! Pepe. Hermano. ¿De verdad eres tú? ¿No estoy soñando? Estoy aquí, compadre. He regresado. No sabes cuánto te extrañaba, hermano. ¡Papi, yo a ti! ¡Yo a ti, hermano! ¡Hermano, yo a ti! ¡Yo a ti! ¡Hermano, Lerito! ¡Hermano! ¡Esa es una verdadera amistad! ¡Hermano! ¡Ah, sí, sí! ¡Claro! Pepito, ella es su lindita, mi prometida. Al fin conozco a la famosa Olinda. ¿Qué tal, Con? Tú eres más famoso. Mi Gilguerito me habló mucho de ti. Mucho gusto. ¿Gilguerito? Sí. Con G. Con G de Gilberto. Con G de guapo. Es que yo le digo tortolito. Ella me dice kilguerito. Con G. Don Gilberto resultó todo un galán. ¿Así, no? Sí, acá en la casa se está respirando el amor. Un verdadero amor. Ya, Tere, no seas cachacien. No, no, no. A mí no me hables así. ¿Ya? ¿Cómo extrañaba la dinámica familiar? Sí, pero a ver, volvemos al meollo del asunto. ¿No te ibas a quedar más tiempo con Rafaela? Ay, todo hay sitio. Ay, todo hay sitio. Señor. Como en la tele o en una... Pues bueno, la comida tampoco me convencía. No tiene su cosita rica, pero nada se compara con la comida peruana y menos con la sazón de la charo. Qué rico. Ah, no, ¿qué haces? Mi Olindita también tiene una sazón que le hace la competencia. Gracias, Silguerito. Discrepo. Es cierto, compadre. Olinda cocina riquísima. ¿Ah, sí? ¿Qué te pregunto? Bueno, en conclusión, ¿por qué te viniste antes de tiempo? Ah, este, porque... Porque los echaba de menos, joder. ¡Ah! Sí, está todo muy bonito, pero ya, pero nada es igual sin mi familia, ¿no? ¡Y no va a ser! ¡Tío Pepe! ¡Regresaste! Eh, sobrina, estoy aquí, sano y salvo. Y como puedes ver, compadre, todavía no está embarazada. A ver, ¿qué necesidad? ¿Por qué eres ordinario? Perdón. El vampirí te respeta, ¿no? Ay, no es momento de preguntar esas cosas. Déjenme en paz a los chicos. ¡Ah, su compadre! Pude ver lo que almorzaste ayer. Disculpe, me muero de sueño. Hermano, antes de que te duermas. Ah, sí, ¿qué pasa? Lo regaló para la familia. Es verdad. ¿Los qué? Los presents. Uy, me olvidé. ¿Qué? Sí, me olvidé. ¡Mentira! ¡Ja, ja, ja! ¡Regalos para todos! ¡Eh! Ah, pero, 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 un momentito, un momentito. Eh, acá tiene que estar la familia completa. Acá están Charo, Joel, Jimmy, Junior, Gaspar y Coqui. A ver, mi metaverso clandestino está en el colegio. Eh, la Charo está en el mercado, el Coqui está haciendo sus cosas, el Jimmy está con su moto y, bueno, el Gaspar ya no me frecuente. ¿Para qué le devuelves el anillo, pues? No entiendo. ¿Todos los que llegan de viaje están obligados a traer regalos para todos? Sí. Eh, un momentito, voy a saludar a mi Cris. Eh, un toque, ¿estás seguro que... que Julie no está embarazada? Porque con ese traje puede pasar piola. ¡Cris! Hola. Toma. ¿Qué es? Es una carta que escribí para ti. Ah, pero no, 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 no la leas enfrente de mí. ¿Me estás terminando? No, no sea sopa. Es todo lo contrario. Es una reafirmación de mi amor y de ti. Ahora la leo. Ya. Sí. Pobrecito el Pepito. Se moría de sueño. Bueno, se va a tener que despertar porque nos tiene que entregar nuestros regalos. Ya dijo que cuando estemos todos juntos... ¿Y dónde está la Charo? No llega. Fui a buscarla al mercado y no estaba. Quizás se cruzaron. ¿Pepe? ¿Regresaste? ¡Qué abrazo! Sí, sí. Qué bueno que ahí estés de vuelta. Ya era el tiempo de volver, ¿no? Ya, ya era hora. ¡Pío, Pepe! ¡Qué feo! ¡Sorilo, joder! ¿Qué haces acá? Acá, pues, en el telihuelo. Ah, qué bonito. ¿Tú de dónde vienes? Yo voy a hacer un poquito de ejercicio. ¿Ah, sí? Sí, este, compadre. Ahora, joder, está con una germa que es tomba y lo hace correr toda la mañana. Sí, correr. Señorita policía, por favor, con respeto. ¿Y la han aceptado en la familia? ¿Y por qué no tendrían que aceptarla? ¿Acaso somos una horda de delincuentes? La lady lo tiene derechito al jovenito. Tiene una pistola, la señorita. ¿Ah, sí? Y también tiene esposas. ¡Guau! De eso no quiero ni acordarme. ¡Tío Pepe! ¡Ibi, joder! ¿Qué tal? ¿Te estábamos esperando? Ah, sí. Es que tuve que dejar a Lesslie en el trabajo. Ay, sí. La Lesslie está trabajando en un chifa de mala muerte. Ya, ya, tía, tía. Muchos detalles. Por favor. Bueno. Ya, que reparta los regalos. ¿Dónde está la Charo? ¿Por qué no está la Charo acá? ¿Qué pasa? Lo mismo me pregunto yo. ¿Pero cuándo llega la Charo? ¡Por Dios! ¡Aquí la vi! ¡Ya está llegando! ¡Ahorita vendrá la puerta acá! Debiste llevar tu celular. Sí, ¿dónde estaba Charo? Ahora entiendo por qué tanto alboroto. ¡Puñadita, mi amigo! El Betito no quería entregar los regalos hasta que estemos todos. Sí, ya está. Sí, bueno, ya me tengo que ir al policía de la familia. ¿Qué? 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 Para Junior, les traje lo mismo. ¡Trufas de chocolate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para mi hermanita preciosa, un abanico y para Charito, otro abanico. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eh? Para Don Gil, un turrón de alicante para que le traen un poquito el asunto. ¡Ah! ¡Ah, gracias! ¡Lo compartiré con mi tortolita! Ojalá, lo más, que el turrón no esté muy duro porque se le sale la casetera. ¡Fácil! ¡Es para eso! Eh, para su tortolita también tengo un regalito. No, ¿para mí? ¡Claro! ¡Ay, gracias! ¡Muy bien! ¡Para todos ahí! Para mi compadre, Coqui, un vinito español. ¡Ah! ¡Gracias, Coqui! ¡Parte, ah! ¡Venga, Coqui, ah! ¡Está bien, chico de acá! ¡Así! Para Joel, para Jimmy. ¡Ah! Y para Gaspar, les traje unas banderillas del Real Madrid, del Barça y del Athletic. Para que lo pongan donde quieran, ¿no? ¡Ya, ya, ya! Yo quiero la de Real Madrid, ¿ah? ¡Ah, está bien, Pepe, está bien! ¡Ah, pues me damos la del Athletic! ¡Ah, gracias, tío Pepe! ¡Ah, gracias, tío Pepe! ¡Gracias, gracias, tío Pepe! ¡Flipo cuando dicen tío Pepe! Porque en la Puerta del Sol hay un letrero grandazo sobre un edificio antiguo que dice tío Pepe. ¡Mira! ¡Me devuelvo y muestro la foto, ¿vale? ¡Ya! ¡Los datos de la foto! ¡Para mi compadre! ¡A ver, a ver! ¡Me pidió unas alpargatas! ¡No! Bueno, compadre, pero con mis pezuñitas alpargatas las voy a convertir en alparperras. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser la cosa, sí! ¡Bueno! ¡Y eso fue todo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Puede, Pepe! ¿Cómo que eso fue todo? Pepe, no te habrás olvidado de mí, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Puede, puede! ¡Le estaba asustado! ¡Lo más espectacular! Bueno, te traí un churro, pero llegó un poquito aprestadito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, un churrito aprestadito! ¡Ay, pero bueno! ¡Ah, pero sí! ¡Seguramente le caliento y ya queda bien rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Es español! ¡Pero no te quejes! ¡No te quejes! ¡No te quejes de país! Son. ¡No te quejes de país! ¡Tampoco diferentes! Pero como somos ya pasamos bien! Ok, se formó la rupa, porque al fondo hay sitio. ¡Ajá! Al fondo hay sitio, al fondo hay sitio, señor. Por favor, caballero, acomódense, porque atrás nuestras tricones... ¡Gracias!